Que nos separen los años y la muerte Pero Ya no queda nada, solo el sentimiento De lo que un día fuimos atrás en el tiempo Tú y yo aquí en mi cama, el día se pasa lento Haciendo travesuras o noches de sexo Voy a salir a buscarte Me la paso borracho con unas bandidas Y en el putero los martes Los jueves de yendo y me lastima Lo que me lastima, baby, es extrañarte La puta me pone contento